Tan se ha podido encontrar equipos que sirven para el cambio de los emails, para teléfonos que son robados con estos dongles y con estas cajas chinas, sirven para hacer el cambio de emails, lo cual ayuda a que estas personas puedan desbloquear los equipos celulares. Tan se ha podido encontrar equipos que sirven para el cambio de los emails, para teléfonos que son robados con estos dongles y con estas cajas chinas, sirven para hacer el cambio de emails, lo cual ayuda a que estas personas puedan desbloquear los equipos celulares. Buscan nuevos emails y le colocan a los equipos celulares que han sido sustraídos, robados o perdidos. Estos equipos se conectan a la computadora y sirven para hacer todo tipo de desbloqueo o liberación. Gracias. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días